Antes de comenzar con el gameplay, tengo que contarles una mini historia. Me encontraba yo, como todas las mañanas, navegando por internet y como siempre checando las estadísticas de mi canal de YouTube, y de pronto, miré lo inevitable. Me di cuenta que mis ingresos habían decaído en un 59%, sí, escucharon bien, 59%, entonces en ese momento, rápidamente abrí mi inventario y verifiqué si tenía algo para comer, pero no, como me lo imaginaba, solamente tenía una papa y una zanahoria para comer en todo el mes. Era de esperarse, no gano absolutamente nada y haber perdido un 59% de mis ingresos era perderlo todo, era perderlo absolutamente todo. Entonces, tuve que usar el plan secreto, el plan maestro, un plan del que ya había comentado muchísimo tiempo dentro de mis directos. Yo, con mis sabias palabras, dije, el día que tenga hambre, el día que quiera gente, el día que esté desesperado porque llegue nueva gente, voy a jugar Free Fire. Y creo que hoy es el día, hoy es el día tan esperado de jugar Free Fire. Actuar y jugando Free Fire. ¡Comencemos! Sean bienvenidos chicos, por fin, al esperadísimo gameplay. ¡Suscríbete! Traté de meter mi cuenta porque yo tenía una cuenta antes a la que le metí gemas, de hecho, pero la perdí en total, la perdí y no la encuentro. La había recuperado y no me acuerdo cuál era, cuál nuevo correo puse o cuál nuevo, ¿sabe qué? Me da igual, inicié sesión al final con Google, ¿ok? Así que, pues bueno, veo que ha cambiado mucho la canción que suena de fondo. Creo que es la clásica, pero una versión payaesca, ¿eh? Payasística, siriquera la rola. Pero vamos a probarlo, ¿ok? Hace años que no probé este juego, la verdad, hace años que lo probé cuando recién salió este juego. Fue cuando lo probé, cuando nadie lo conocía, fue cuando lo jugué. Su derivative de tus hominismos... ¿Cómo carga? En este JT embugueado. Tus hominismos para los novatos están aquí, confirme tu nombre para recibirlos. Agdari el pro. Perfecto. Perfecto. Ok, día uno y día dos, gracias. Ayer fue cuando lo descargué y ayer lo abrí, pero no lo jugué. Así que, ni idea, la verdad. Ok, gracias. Ay, me va a la malumita. No me gusta el maluma, la neta. Voy a cambiar de personaje, voy a rame a la vieja. ¿Es un streamer esto o algo así? ¿Es un youtuber o algo así? Que agarre VRs, me parece extraño. Creo que es un youtuber. Ni idea, la verdad. Sea youtuber o lo que sea, pues ahí me lo comentan en los comentarios, ¿sale? ¡Chinga, Sumadrux! Ah, pues quién sabe, me voy a dar a la vieja esta. Está más chida. Ah, sí, mero. Yo soy una calaca. Perfecto. Ah, ok, le pico la X. Ok, es hora de iniciar. Únete a la batalla. Voy a agarrarme esto de armadura. Esto... No me acuerdo cómo se va. Vamos a darle a iniciar. Por eso no es que tu experiencia de juego sea la ideal. ¿Quién sabe qué? Si quieren que siga jugando más de este juego, díganmelo en los comentarios. No olviden dejar su like porque estoy haciendo un sacrificio horrible. ¿What the fuck con esta rola? Paela de la Rosa de Guadalupe. Voy a poner una comparativa para que la escuchen. Con X me acuesto por si me da sueño. Perfecto. Con X por si tengo sueño. Ni da cómo correr. Estoy picando todos los botones, se los juro. No es lo máximo que... Voy a tener que picarla acá. No, pues qué incómodo. Si tú creí que corría con el shift o algo así. A ver, déjenme ver si no hay unos botones por aquí. Si gano la primera partida... Es porque soy muy pro para este juego y probablemente no debería seguirlo jugando. Y si dicen... No, es que en la primera partida hay bots. Mira, te juego uno versus uno. Y cuando te humille te quedas calladito, ¿sale? En este juego no existan los bots. Es imposible que existan bots. Es un juego muy, muy bueno. Chinga, soy esa matona. Puño dos personas, ¿eh? What the fuck, ¿eh? No, qué miedo, qué miedo. Cancelar. No me quiero retirar. ¿Quién dijo que me quería retirar? Yo nomás quería pausarlo. Perfecto, a ver. No sé por qué no hay puertas en este juego. Siempre me lo he preguntado. ¿Por qué no hay puertas? Estaría cool que hubiera puertas, ¿no? Y que se pudieran como... Como romper, algo así. No sé qué opinan ustedes, pero yo opino... Que estaría chido... Que me tiran puertas. Like si piensan lo mismo. Espero ir a la de Shotgun usar como la del Fortnite, ¿eh? Que haga buen daño. ¡Hala! Soy pro player, chavalines. ¿Qué es esto, gasolina? Ah, botiquín. Pasar botiquín, pasar botiquín. 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 Ya soy fan de Free Fire, chicos. Me escuché ese rap. Lo escuché 20 veces. Y ahora me siento bien bueno en el Free Fire. Se los juro. Esa canción la he escuchado como no se lo imagina. Y me siento pro ahora por escuchar esa canción. Yo creo que toda la gente antes de jugar Free Fire se pone a escuchar esa canción. Para volverse pro. Porque me siento pro actualmente. Si no me creen, pruébenlo. Van a escuchar esa canción 10 veces y les van a dar ganas de descargarlo. Y se van a volver pro players como yo. Si la gano es porque la rola trae poderes. Poderes sobrenaturales. ¡Chingazo! No, me están fregando. Me están fregando. Aguanta, aguanta. No quieran bots, pues. Nel, qué mentirosos. No son bots. Ya lo vi. ¡Chingazo! Los balos suenan como pistola bien corriente. Para esas pistolitas de Fire, Fire. ¡Tómala, papá! ¡Tómala! ¡Ay, qué daño de caída! ¡Qué realista el juego! A ver. Ahora sí me sorprendí. Tengo katanas. ¿Ves? Tengo todas las balas. AR tiene como mil. ¿Por qué no las agarra? Medio tontón la forma de recogida, ¿no? Voy a tratar de hacer mi mejor partida. Lo prometo, ¿eh? 73 de ping. No, qué lagazo tengo, ¿eh? Qué lagazo. Y no falta el comentario. Yo juego a 300 de ping y gano. Yo en Fortnite voy a 24 de ping aproximadamente. Y ya me parece mucho. Nah, no es cierto. La gente no entiendo cómo... ¿Por qué no me puedo agachar? ¿Le picó el control y dice no hay modes? Ah, con la sed me agacho. Ok. ¡Híjole! ¿Escuchó a alguien? Ahí ya está. ¡Tómala! ¡Ay, güey! ¡Nel re noobs a estos cracks! Váyanse a dormir un ratillo. ¿Sale, cracks? Te hago un baile. Tú, 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 tú. En el Halo Reach, la gente cuando mataba a alguien hacía eso. Les bailaban en la cara. Realmente lo hacían para hacer una simulación, ¿no? Pero obviamente no lo voy a decir porque... Somos chavos. Si quieren que algún día este juego lo jueguen directo adelante, ¿eh? Creo que podría ser un poco divertido. Dios mío, la cámara es horrenda, ¿eh? Oye, me acabo de dar cuenta que la katana que tengo atrás hace un espacio ultra inmenso, ¿eh? ¿Qué es esto? Sentarse. Sentarse, a ver. Es una... ¿Qué? ¿Qué es esto? No sirve para nada, ¿verdad? ¿O sí? Bueno, quién sabe. Ahí me dejan en los comentarios para qué sirve esa silla, ¿sale? No, no, no le capte. Supongo que... Te rellene la vida, me imagino, ¿no? Porque está descansando el personaje. La neta no sé para qué sirva, pero... Creo que lo más obvio es que le rellene la vida al personaje, ¿no? Ahí va. ¡Ay, noob! ¡Ay! ¡Qué buena! ¡Qué perro soy para este juego, eh! Ya me voy a retirar del Fortnite, yo digo. Ahí hay uno, ahí hay un ratón. ¿Lo vieron? Si me suelto me mato, ¿no? ¿Verdad? O sí. Ahora me voy a soltar aquí. Ah, no. Trae defensa de caída como en el Fortnite. Allá va uno. Si lo mato, dejan su like. Por favor. ¡Por favor! Ahora se está balaseando a otro. Me voy a agachar. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Qué crack! Nada de high in botalla aquí. ¡Claro que no! ¡Claro que no! Acá estaban balaseando a otro. ¡Ya llevo cinco kills! ¡Lol! ¡Mi primera partida, eh! ¡Mi primera partida! ¡Dios mío! ¡Qué perrón soy! Cuatro, tres kills de golpe, eh. ¡Tres kills de golpe! No tenían vida, Kali. ¡Cállate! Los maté. ¡Hala! Supongo que traen loot, ¿no? Ahorita voy a matar a este... ¡Eh! ¡Se está perreando mi loot! ¡Es mío! ¿Cómo puedo tumbar esto? ¿Cómo tiro esto, chavalines? ¿Ves? Aquí no sé cómo funcionan los árboles de loot. Pero es que no bajan. ¿Es con un ítem en específico o algo así? Ni idea, la verdad. Está con un ítem en específico. Pero sea o no sea. Ahí me explican, porfa. Está chido que haya árboles de loot, eh. Bueno, algo que me gustó de Free Fire. Hay árboles de loot. ¡Qué épico! ¡Ahí van dos! ¡Allá van tres! ¡Lol! ¡Van tres ratones! ¡Si no se matan hasta estar haciendo team los ratoncillos, eh! ¡Méndigos feos! Están haciendo team. ¡Cúrate, cúrate, cúrate, cúrate! ¡Perfecto, perfecto! ¡Inca, su está quitando un... ¡Me va a morir! ¡Me voy a morir! ¡No me lo puedo creer! ¡Va a curarme otra vez rápido! ¡Cúrate, cúrate, cúrate, cúrate! ¡No me quiero morir, no me quiero morir! ¡Por favor, cúrate, cúrate! ¡Ay, Dios! ¡No friegues! ¡No friegues! ¡Ocho kills para morirme así! ¡Ahora sí lo siento en 60 FPS! ¡Wow! ¡Vaya! Ya me di cuenta, en este juego no está plagado de... Está plagado de... ¡Están peleando dos! Voy a atropellarlos. ¡Cuidado, crack! ¡Cuidado, crack! Trae el hack de invisibilidad.exe. Confirmado. ¡Para ti, dame, ratoncín! ¡Boom! ¡Ah, me quiere robar mi loot! ¡Ay, pobrecín! ¡Para tu casa! ¡Ay, pobre! ¡Para! ¡Por quererme matar! ¿Por qué me tratan de matar mientras voy en un carro? ¡Mejor voy a... Mejor voy a... Y me voy a atropellar a esa luz que mata a los... ¡Pobre crack! Ni me vio, ¿eh? Me sentí mal. Voy a remangar este. Y voy a remangar... A otro que... A este, porque me puso disparar. ¡10 kills! ¡Perfecto! ¡11 kills! ¡Perfecto! ¡Caay! ¡Como no le di! ¡Ay, no! Ya están igual que en P. Andan haciendo bugs esos cracks. Sígueme bailando, crack. A ver. ¡Ay! Pobrecito, se quedó como que AFECAM. Perdón, Junior. Me queda uno. Y en carro, ¿eh? Y en carro. ¡Ojo, ojo! Nadie lo logra en carro, ¿eh? ¡Ojo! ¡Méndigo ratón, no huya! ¡Toma! Me tuve que aventar un baile del... Del... Del Free Fire, ¿verdad? No del Forna. Dices que no me hacen ni uno a dejar vehículo. ¡Órale! ¿Para eso quieren que juegue este juego tan fácil? ¿Para hacerme 14 kills por partida? ¡Nah! Pónganme algo retoso, por favor. Pónganme un juego... Que realmente sea difícil, ¿sale? Aparte le copié al Cala Royale con los cofres. ¡Nah! Pura cosa fácil me ponen a jugar, la neta, ¿eh? ¡Nah! Pues cool, pues cool, pues cool. De igual forma, chicos, no olviden dejar su like. Si les gustó este video, si quieren que siga jugándolo, díganmelo en los comentarios. Si quieren que algún día haga un directo, también adelante. Y igualmente quería decirles que este video estaba siendo patrocinado por... No, 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 no creen que me está patrocinando Free Fire o algo así, no. Está patrocinado por Félix, porque Félix usó el cupón de LagdaPass para que este video fuera posible. Lo utilizó hace como dos meses, tres meses, pero apenas pude hacerlo. Y espero que Félix haya quedado satisfecho del video que hice por su cupón. Ahora sí, nos vemos hasta el siguiente video o directo que va a haber esta noche de Brawl Stars. ¡Adiós!